Oh, ya matamos a los que necesitamos, vamos a entregar Lucho Tenemos 3 misiones para entregar, vamos ¿Qué es el Frawler Slay? No, ¿qué es Frawler? No sé Oh, espérame, espérame ¡No sé, pero sí! Primero que seleccionemos ¡Tú! ¡No sé, pero sí! ¡En la función! ¡En la función! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ay! ¿Van a matar los de las bananas? Sí Esa ya va con... es la chakra de ella a la derecha ¿Me acompañan a matar? No Sí ¿Qué estás con el cardo? Habla solo, ¿listo? ¡Carrón! Uy, también estaban dando más misiones Qué van a hacer, yo lo intento el wey No, yo sé, pero ya me quiero ir a esta zona ¿Qué les han mandado hacer? Ir a matar a unos cojudos que nos van a dar escamas No sé qué ¿Nos laga? Hmm Si Oye, ¿cómo activo mi mapa, weymon? Con el... No, el mapa Con el... ¿Qué? ¿Cómo no va a salir? Te juro que no sale, wey A ver, mete así ¿Qué? Escribe así ¿Qué? Escribe esto ¿Por dos? Reload ¿Hasta el de ahí? ¿Van a buscar? ¿Van a buscar? ¿Lo de ahí? No está, no está, no está. ¡Vamos a buscarlos, una verdad! ¿Dónde la misiones? ¿Dónde? ¿Dónde tienes Super Stone? Sí, no tengo ni mierda en ningún lugar Oye, no me spalne En blanco En blanco Qué perro La escala es que activo el metano Ufff, acá hay algo Ufff Ufff No dejenme castigar Ya vengan, ayúdenme Tengo que matar a los naga Ah, joder, no vuelvo ¿Cómo mierda ha habido esa huevada? ¿El mapa? Si ¿Tú tienes addons o no? ¿Cómo es addons? No es mierda que tienes el mismo estado Actualiza lo fácil, eso es lo que está haciendo conflicto Enable all Nada menos No, te digo que los actualices O sea, de la naga ya he desaparecido Ya entro a... Me gustaría actualizar esas huevadas A ver Mod no crack My game Puta, me cague Ayúdeme No llegamos Mierda, el cel no llega Puta, estás abajo Me re cague huevón Me está presionando un culo de huevón Ayúdeme Estamos yendo La puta madre No Un perro de mierda Ya, ya te vi, ya te vi Ayúdeme por acá Me están percibiendo dos Ufff Ufff, tres naga Si vos me dan, no me confesas de perseguir dos nagas Un oso y tres perros ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!